Si haces exactamente lo que yo te digo, que la vieja que quieras te la llevas. Ahí viene la manada de perros. El 30 de agosto. Vas a seguir mis estrategias al pie de la letra y te prometo que van a caer así. Es Omar Chaparro. Relájate y te prometo que ya te hablo. Contra Marta y Garreda. Está perfecto lo que estás haciendo. Si él juega contigo, tú tienes que jugar más. La batalla entre estos dos. Amigos, aprendan. Es la batalla de todos. Apenas nos estamos conociendo y ven, ya me estás haciendo sufrir. Todos caen.